Esta tierra es nuestra, esta tierra no es ajena Unámonos todos para defenderla Unámonos todos para defenderla Yo fui la calle al cantear para defenderla Yo fui la calle al cantear para defenderla Ay, en la jueves a la mancha, para defenderla Ay, en la jueves a la mancha, para defenderla Ay, en la jueves a la mancha, para defenderla Tierra linda y soberana de poetas y cantores Decide de mi amor a tus hijos que te aman Que rimo la marimba, bombos, pum y guasá Esmeralda, tierra mía, yo te vengo a cantar Provincia toda llena de belleza Desbelta montaña y un precioso mar De brava lo tienes por grandeza Mi linda Esmeralda, te vengo y a bailar Qué mar en tus playas, qué sol en tu arena Troveros que entonan canción de Ecuador Por eso Esmeralda, mi tierra tan buena Donde trunfa el hombre que es trabajador Viva Esmeralda, vive todo el hombre Ay, ya no voy a cantar más Cojete del velo Ay, jueves que me ha dado vergüenza Cojete del velo Ay, a la dueña de la casa Cojete del velo Ay, no le he pedido licencia Cojete del velo Ay, María cojete Cojete del velo Ay, María cojete Cojete del velo Y se metieron Necesito testigos para que vengan a ver Como la gente se pone a bailar Cuando travieso aquí viene a cantar Llenamos los escenarios Con mucho amor y sudor Así que agrande la rueda muchacho Y se mete al centro un bailarón Así que muéstelo todo ¡Muéntelo todo! Todo lo que tenga Tenga, tenga ¡Muéntelo todo! ¡Pero que todo es todo! ¡ PUÉSTRELO TODO! ¡Muéntelo todo! Todo lo que tenga Tenga, tenga ¡Muéntelo todo! ¡Pero que todo el todo! ¡Pero que todo es todo! ¡Uy su��ro en pescado! ¡Muéstelo todo! ¡Todo lo que tenga! ¡Tenga, tenga! ¡Muéstelo todo! ¡Muéstelo todo! ¡Muéstelo todo! ¡Muéstelo todo! ¡Muéstelo todo! ¡Todo lo que tenga! ¡Venga, venga! ¡Muéstelo todo! ¡Muéstelo todo! ¡Muéstelo todo! ¡Muéstelo todo! ¡Gracias! 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 El festival ahora se ha vuelto nuestra identidad de los pueblos para el pueblo, no solamente para los ecuatorianos esmeraldeños, sino para toda la región sudamericana. Aquí en los carnavales se tiraba agua sucia, entonces la gente y los turistas no venían a Esmeralda. Cuando nace el festival se crea un nuevo esquema de mirar el carnaval, de gozar el carnaval. Un evento donde incluyen grupos de toda Latinoamérica en música, danza. Y así nace el festival afroesmeraldeño. Conocimiento de otras culturas de diferentes países. Puedes seguir adelante con este festival que es muy bonito. Venimos con esa expectativa de compartir y de entrelazar lazos de amistad, de intercambio cultural y todo eso. Siempre estamos nosotros muy contentos y felices de poder participar de este festival año tras año. Pero eso se le componen con marimba y culuniada. La tercera vez que estamos en este festival nos agrada mucho poder encontrarnos con personas de distintos países y ver cómo la cultura se expande y une también, no solo a América Latina, sino a un sinnúmero de países que están interesados en afrontar esta problemática que tenemos de que la cultura se está dejando a un lado en vez de tomarle la importancia que se necesita. Venimos a este evento muy hermoso que es compartir con la gente de otras ciudades, de otras etnias. El mensaje que nosotros podríamos decir es que siempre seamos hermanos y nos ayudemos como hermanos y como etnia que somos. Pero la pobre Carmela no encuentra su desahogo, pero la pobre Carmela no encuentra su desahogo. Somos de Urabá, Colombia y venimos aquí pues a darle nuestra danza. Es que una negra como ella la engaña de un demagogo, la sedujo su sonrisa y la ha dejado en el lodo. Este es un carnaval que pone en escena toda la riqueza cultural de nuestro pueblo, por eso le decimos bienvenida y bienvenida a Esmeraldas. Todo Esmeraldas espera al turismo nacional e internacional que venga a disfrutar de todo lo que tenemos preparado. Hola, como Reina de Esmeraldas quiero invitarlos a todos ustedes a que disfrutemos este carnaval y que todos unamos y vengamos a disfrutar del Festival Internacional de Música y Danza Afro aquí en nuestra provincia verde Esmeraldas. Quien traicionó a mi Carmela, cojo un marimbero que lo olvidó, quien traicionó a mi Carmela, tampoco el poeta que le escribió. Pues bueno, mi gente, todo el Ecuador, de todo el mundo, los que vamos a ver, les invito a celebrar el carnaval de la nación más candente del Ecuador como de Esmeraldas. La muestra mi, de muchos años no son tenedores, los que vamos a ver hunted del Ecuador como de Esmeraldas, la muestra mi, de los que vamos a ver масс cervantes del Ecuador y demás como de mujeres carnaval de la nación más coього u forward cặc de la nación más alcista carved out Como todos los que vamos a ver tenganamos un pa sweeter al futuro con despertar del Ecuador como de retro Nightificios internacionales La muestra mi, de los que vamos a Jacques y名ce sincido al futuro, y a Estados Unidos de la nación más candente delMan director WHIMPADES Ya no voy a cantar más, ya no voy a cantar más, porque no me da la gana Ya no voy a cantar más, ya no voy a cantar más, porque no me da la gana Siempre fija mi tarifa, siempre fija mi tarifa, con el agua hasta mañana Ya no voy a cantar, ya no voy a cantar, ya no voy a cantar, ya no voy a cantar ¡Oye a ellos! ¡Y de la Maripa creen!